Déjalo en paz, se hacen ustedes aquí, ¿por qué te cuelgas de nuestras tangas? Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Yo no soy Miguel Invade, se te invoca de todo. ¿Qué pasa? El productor y la conductora de Estos Guerras están tomando posesión de nuestro estudio. ¿Por qué eres desubicada? No, 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 no. Hoy, mientras se transmitía el programa en vivo de América Televisión, Johanna Sanmiguel apareció en el set y los conductores no fueron ajenos a su presencia y le invitaron a hacer una pasarela con Tula Rodríguez. ¿Sabe esto? ¿Por qué no hacemos un duelo de pasarelas, Tula? ¿Qué está hablando? No entiendo nada de lo que hay de peñón. Tula y Johanna Sanmiguel, vayan atrás, chicas. Perdón, perdón. A ver, a ver, preguntita, preguntita. ¿Por qué tendríamos que hacer nosotras tres un duelo de pasarelas y no haces tú? La popular Keke manifestó que se encontraba ahí porque estaba yendo a grabar unas escenas para la Academia de Estos Guerras. Yo solamente ingresé porque estoy grabando la Academia y de pronto Marco Díaz me agarra, me atrapa y me mete acá. Asimismo, Rondón le incisió a Johanna para que compite en una pasarela con Tula Rodríguez, a lo cual ella se negó y dijo que no recibe órdenes de nadie. No soy una muñeca a la que le dicen doble pasarela y voy a hacer doble pasarela. Respondió molesta. Tengo miedo, pero no soy tú una muñeca que dice doble pasarela y va a hacer doble pasarela. De la misma manera, Tula Rodríguez le retó a Johanna a una doble pasarela y la conductora de Estos Guerras aceptó el reto. Veamos todo lo que se vivió en este duelo de pasarela. ¡No! ¡Ella no la retes! ¡No! 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 Señoras y señores, eso es Tula Rodríguez. Allí está Tula desde la bustita y no para la delantera. ¡Oh! ¿Qué te dirías? ¡Ella camina por la avenida arriba! ¡Bueno! ¡Joanna, miren! ¡Ella atrevida, insolente, confriada, segona! ¡Cómo te incunea a Johanna Sanmiguel! ¡Ahí está! ¡Y de pronto, Johanna Sanmiguel se agranda! ¡Y esa en tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡Oye, mírala! ¡Más pobre! ¡Joanna Sanmiguel con su bata de dormido! ¡Ahí aparece, señores! ¡No! 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 ¡Qué cortina! ¡Muyfight insane! ¡A la primera! ¡Las dos cantitatas a la primavera! ¡Uh! ¡Cinco pasos adelante, por favor! ¡Qué feroz! ¡Qué ofrecida! ¡No, ya fuiste Tula! ¡Está desatada! ¿Qué le ha pasado? ¡Está poseída, Johanna! ¡ drivers! ¡Ya acuerda! ¿Y qué opinan de este duelo? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.